Durante un día cualquiera, este chico estaba tomando el ascensor, pero de repente empieza a comportarse de manera extraña. Primero se agacha y se tapa los oídos, y luego al ver algo frente a él, empieza a golpearse la cabeza contra la pared. Dos investigadores analizaban el comportamiento del chico, ya que fue la última vez que se le vio con vida, debido a que lo encontraron en estado de putrefacción en ese mismo ascensor. Al salir de la escena del crimen, uno de sus compañeros le entrega una de las últimas publicaciones del chico, en la cual hablaba sobre un juego de moda, donde podías viajar a otra dimensión a través del ascensor, junto con unos pasos a seguir. El detective se mantiene escéptico ante esto, sin embargo, decide seguir los pasos del juego, ya que era la única pista que tenía. El primer paso escrito en el papel señala que debe hacer el reto entre las 2 y 4 de la madrugada, a lo que el detective hace, llegando al lugar donde tuvo lugar el crimen. Al ingresar en el ascensor, empieza a pulsar los botones en forma de patrón, como se le indicaba en el papel. Debido a esto el ascensor empezó a hacer paradas aleatorias. La puerta se abrió primero en el piso 2, pero nada extraño sucedió. Luego hizo una parada en el piso 10, y tampoco sucedió nada extraño. Pero no fue hasta que llegó al piso 4, donde las cosas empezaron a ponerse turbias. Tras lo ocurrido, el detective quedó en estado de shock, ya que aún no podía asimilar la situación. Se dio cuenta de que estaba en el décimo piso, e intentó buscar en el papel una forma de terminar el juego, pero cuando estaba a punto de salir del ascensor, una mujer con un pelo muy largo apareció de la nada. El hombre se paralizó al ver a la mujer, y cuando el ascensor cerró sus puertas, la mujer empezó a moverse de forma extraña, y emitiendo un sonido extraño, el cual era muy doloroso e insoportable para el detective. Cuando los ruidos se detuvieron, el detective intentó pararse, sin saber lo que le esperaba. ¡Suscríbete al canal! Mientras esto ocurría, las cámaras solo captaban al detective golpeándose la cabeza frenéticamente. Tiempo después, este reto sigue atrayendo a más curiosos, reiniciándose el ciclo nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!